Música Bueno, pues lo que se trata más que nada muchachos es que el Grupo de Autodefensa necesita el apoyo del pueblo, el apoyo de ustedes ustedes que de alguna forma u otra pues están trabajando y están echándole ganas y que necesitamos pues que de algo de lo que ustedes ahora sí que están ganando con el sudor de su frente que nos echen la mano a nosotros que estamos ahí en las barricadas y que no podemos pues ir a trabajar por el día nosotros pues trabajamos por el día aquí hay personas que nos conocen que trabajábamos por el día pero nosotros no podemos porque estamos en las barricadas entonces pues ahora sí que necesitamos pues que nos echen la mano ¿en qué? pues en cuestión económica ¿por qué? pues porque no podemos tenemos un montón de muchachos que trabajan ahí con nosotros y que tienen que aportar a sus familias pues algo ¿verdad? entonces pues es bien difícil es difícil estamos aquí echándole ganas para sacar a toda esa gente que les ha estado pues cobrando cotas y amenazando que ya no se podía hacer nada porque no faltaba quien te decía si no me pagas, si no me des esto te cargo a la gente ya te cargo a la maña y era pues amigo de Julano, amigo del otro ya no se trata de eso se trata de que todos trabajemos a gusto en libertad que a gusto vuelvamos a hacer fiestas que a gusto vuelvamos a convivir, a compartir, a andar en la calle a la hora que queramos a gusto, sin miedos siendo libres una vez más hay la oportunidad de ser libres y también en eso depende del apoyo pues de ustedes nosotros ya no podemos mantenernos al frente si no nos apoya el pueblo les decía yo la otra vez a los compañeros que estuvieron aquí la vez pasada nosotros y les hablo pues al nombre de todos mis compañeros y todos los que están ahorita en las barricadas y los que están haciendo operativos los que están buscando templados ahí en el cerro, en las barrancas al nombre de todos ellos yo les digo nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando vamos a estar dispuestos a entregar la vida si es necesario por nuestro pueblo, por nuestra gente pero necesitamos también de su apoyo necesitamos de su apoyo les digo son más de 50 y tantos, cada 60 compañeros que hay que estarles aportando pues su semana hay gente que dice bueno pero como voy a pagar pues yo ahí nomás se la pasan dormidos o lo que sea pero yo les digo pues se la cambio yo me voy a trabajar por el día como usted y usted quédese a cuidar todo el día y toda la noche día con día esperando a que lleguen los templarios ¿verdad? ¿cuánto vale la vida de cualquiera de ustedes? ¿en cuánto la valoran? no, no tiene que ver con el apoyo de ustedes si ustedes nos apoyan si ustedes saben que aquí hay apoyo no pueden estar en la barricada pero aquí yo pago un peón yo pago dos yo pago lo de qué sé yo a medida de sus capacidades ahora sí que el avance depende del apoyo no, no tiene que ver yo